¿Cómo surgió una posibilidad en la cual, con una pareja que tenía antes, decidimos venirnos a probar suerte, a intentar prepararnos lo mejor posible y presentar el MIR. Bueno, esto fue más o menos un plan que iniciamos hace dos, tres años. Inicialmente lo que hice fue adquirir un capital suficiente para poder mantenerme en la preparación y no tener que estudiar, sino dedicarme preferentemente al estudio sin distracciones, porque cuando se trabaja y se estudia es muy difícil, porque el cansancio te agota y no te permite rendir lo suficiente ni en la otra cosa. Entonces, por eso tomé la decisión de primero capitalizarme bien, para luego realizar el curso de una manera más continua, sin paras, que me permitiera pues llegar a estar en el punto en el que llegué hoy. Me preguntan por el método de estudio. Pues, yo siempre he dicho que los métodos de estudio son muy personales. El curso que yo elegí era un curso de preparación de un año, dividido en varias etapas. En cada etapa tienen, pues, tienen muy organizado lo que uno tiene que ir estudiando. Yo lo que hice fue que durante la primera parte resumí los manuales. Los traté de hacer de una manera sintáctica, por cuadros, para tener toda la información concentrada y comparándola. Eso me tomó más o menos las dos primeras partes del curso. Y me centré en esa parte como para alimentar, pues, muchas dudas que yo tenía. Y además que yo, de base, soy internista. Entonces, hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, no veía muchas áreas. Como las áreas quirúrgicas, como pediatría. Entonces, estaba muy desactualizado con esos conceptos. Entonces, me preparé a conciencia en ellos. ¿Cuántas horas más o menos de estudio? Uno los va regulando. Hay temas en los que te fluyen más, hay temas que te fluyen menos. Son más difíciles para uno. En mi personal, a mí, la epidemiología me dio bastante duro. Entonces, había una mayor o menor intensidad en algunos temas. Las horas son variables. Prácticamente, del lunes a sábado, eran más o menos 10 a 12 horas de estudio. Con algunas pesparas para comer y realizaron otras actividades. Pero lo más importante en estas preparaciones es tener una disciplina. Que se va adquiriendo con el tiempo. Al principio, cuesta. Cuesta mucho adaptarse. Pero a medida que pasa el tiempo, tú te vas adaptando. Y puedes realizar las tareas que tienes para los días. Y vas mejorando, vas mejorando, vas mejorando. Eso fue en las primeras etapas. Luego, más o menos, de la mitad del curso hacia la finalización del curso. Me enfoqué más en las preguntas. En realizar muchas preguntas. Y en ver en qué me equivocado. Porque el MIR como tal, además de ser un examen de conocimiento, es un examen de qué trata. En el que es más complicado porque uno puede tener la idea, tener el conocimiento del tema. Pero a veces se equivoca porque no comprende bien lo que quieren preguntar. Y eso es lo que uno aprende a través de este curso. A encontrar qué es lo que está escondido en esa pregunta. Qué es lo que tiene como intención el que la realizó. Y eso se adquiere de la forma difícil, que es equivocándose. Te equivocas, corriges, te equivocas, corriges, te equivocas, corriges, hasta que no. Son muchos temas, pero en realidad hay unos temas que se repiten mucho, mir a mir. Y lo que uno busca con esta formación es no equivocarse en esos temas repetitivos. El examen no se pasa o no, se pierde o se gana, no por sabérselo todos. Se pierde por fallar lo reiterativo, lo que se ha repetido muchas veces. Porque eso es lo que determinan las mayores diferencias entre uno y otro. Porque las cosas cuando son muy difíciles, todos las vamos a fallar. Muy escasas personas las contestan. Aquí hay una pregunta. ¿Qué es un extracomunitario A? El examen MIR como tal, hay un tipo de población que es la comunitaria, que son los españoles o los que pertenecen a la comunidad europea. Los extracomunitarios somos aquellos que venimos a presentar el examen, que no somos parte de la comunidad europea, ni somos españoles. Para los cuales nos afecta un cupo. Este año eran aproximadamente 320 cupos, si no estoy mal me corrigen. Nos afectaban esos y esos eran los cupos que permitían para nosotros. Los gastos, como les digo, fueron bastantes. Porque lamentablemente el peso se devaluó mucho ante el euro. Entonces afectó bastante las cuentas. En principio yo había ahorrado alrededor de 40 millones de pesos. Haciendo la salvedad de que no es solamente para mi supervivencia, porque yo tengo una hija en Colombia la cual tengo que mantener. Entonces había ahorrado 40, 45 millones. Que se vieron muy afectados fue por el precio del euro. Pero alcanzó para mantenerme el año. Sabemos la salvedad de que este año se extendió más por lo que todos hablamos del COVID. Entonces se fueron corriendo las fechas del examen y eso afectó la economía de todos. Me hablan sobre las herramientas más útiles en cada vuelta. Yo pienso que lo primero es ser uno muy disciplinado estudiando. El derrotero que te dan. Como te dije, repetir, repito lo que insisto, hacer los resúmenes, preferiblemente manuales, o si la letra es muy fea, pues es computador. Porque eso ayuda a fijar los conocimientos. Eso como primer núcleo. Y el segundo núcleo es hacer y hacer preguntas. De los simulacros, de los test de evaluación. Repetirlas y repetirlas. Y fundamentalmente es corregirlos. Darse cuenta en qué nos equivocamos. Muchas veces he tenido problemas con materias que me equivocaba y me equivocaba y me equivocaba. Y cuando analicé las preguntas, era que no era que no supiera, sino que estaba cometiendo errores al interpretar la pregunta. Y respondía lo que yo creía, no lo que me estaban preguntando. Y uno se tiene que ir acostumbrando, porque yo, al ser de otro país, al principio choqué con las diferencias de la pregunta. Porque tienen otra intención, tienen otra reacción. Y aquí no es una pregunta como, esta enfermedad es esto, no. Te narran un caso clínico para que tú sepas cuál es la enfermedad sin decírtelo. Y luego te plantean ya la pregunta sobre el tratamiento o sobre otras muchas cosas. ¿Cómo equilibrar tu vida familiar y la preparación? Pues como lo dije, yo dejé a mi familia en Colombia, incluyendo a mi hija. Y me dediqué a trabajar, me dediqué, perdón, no, me dediqué a estudiar. Finalicé mi trabajo, todo lo que tenía ahorrado, vendí mis cosas. Y me dediqué completamente al estudio durante alrededor de 14 meses. Todos los días, excepto por los días de descanso y los días de vacaciones, pues porque también se necesita descansar. Para los de la familia, para los de pareja, esto es algo desgastante. Pero se tiene que hacer desde un principio. Ahí hay parejas que no lo van a soportar. Hay parejas que van a terminar. Hay familias que van a ser resentidas. Pero lo importante es rodearse de gente que te ayude. Que te comprenda. Que sepa con lo que estás pasando y que te dé apoyo. Porque hay momentos en los que uno siente que falla. Hay momentos en los que uno siente que cae. No te dio lo que pasa. Piensas que no vas mejorando. Y uno se resiente. Pero por eso necesita amigos y familias que te apoyen. No significa que equivocarse y equivocarse, equivocarse, te vaya a llevar a un mal resultado. No. El mismo sistema que ellos utilizan es para que tú te aprendas a vivir la frustración, a vivir el estrés de ese examen. Y que cuando llegue el momento importante, sepas manejar esas situaciones, sepas manejar esa angustia, sepas manejar el tiempo, sepas manejar la desesperación. Muchas veces usted el conocimiento lo puede tener y en el examen te quiebras porque no supiste manejar el tiempo, porque no supiste manejar tu angustia, porque no supiste manejar tu estrés. Y todo eso te aprende. Se aprende haciendo preguntas. Se aprende haciendo simulacros. ¿Cuántas horas estudiabas al día en variables? En promedio eran unas 10 horas de estudio. Yo generalmente me levantaba tipo 7 de la mañana o 6 de la mañana, la mayoría de las 7. Y estudiaba entre 8 y 9, pero con horas de descanso intercaladas para no sofocarme. Había temas en los que tenía que estudiar más, había temas en los que tenía que estudiar menos, pero uno se va acomodando. Uno va viendo qué y qué le da más duro y qué no le da más duro. Alguien me pregunta cuál es mi edad. Pues yo tengo 38 años, voy para 39. La decisión de salir de Colombia no es solo por plátano. Yo quería cambiar mi mundo. No estaba contento con la realidad de mi país. No estaba contento con muchas cosas que pasen. Me sentía agobiado. Y quería una nueva vida. Quería especializarme. ¿Por qué no en Colombia? Porque en Colombia, lamentablemente, la mayoría de sus expresiones no te pagan, sino que te toca pagar. Me preguntan por el proceso de homologación. Pues como les dije, mi proceso de homologación lo hice de bastante tiempo. Fue en una época anterior al COVID. Cuando yo homologué mi título de médico general, no el de especialista, se demoró alrededor de un año y medio. La ciudad en que lo hice fue en la ciudad de Elcha, Alicante. El curso era en Alicante, pero al principio yo vine con mi pareja, luego nos separamos. Y lo hice en esa ciudad, en una ciudad pequeña, porque el costo de vida era menor. El curso que yo hice fue un curso que no es el intensivo, es un curso de un año que iba dividido como en tres etapas, tres vueltas. Me han preguntado aquí bastante pues, muchachos, en lo de hacer un curso presencial o por internet. Yo al principio lo cogí presencial, pero por cuestiones de la vida terminé haciéndolo virtual. ¿Cuál es la diferencia? Para mí en realidad no hay diferencia. Lo bueno del presencial es que puedes tener un contacto un poquito más hecho con el profesor y con los que estás realizando el curso que te pueden servir como un apoyo. pero yo no le veo mucha diferencia. Lo que sí es importante es la disciplina, sea presencial o sea virtual. Para administrar el tiempo yo inicie, al principio resumí todo para que al pasar las vueltas yo ya no tuviera que volver a los libros sino enfocarme en las preguntas y en las clases. ¿Cuál sería el principal consejo que nos darías además de ser constantes? Primero que todo, no desmotivarse y estar seguro de ir por todo. De dar su mayor esfuerzo y de hacer las cosas organizadas. Organizado no significa solamente abandonar el trabajo y dedicarse solo al estudio, sino respetar el tiempo de estudio y ser muy constante en el mismo y tener un orden. Mi orden fue, como se lo dije anteriormente, fue en primera vuelta dedicarse a los resúmenes. Los resúmenes que traté de hacer eran con cuadros, las ideas principales, las ideas no principales del tema, pero las principales que se preguntan en el MIR comparando las cosas y así tener una perspectiva más amplia y un resumen fácil de dónde ir a buscar cuando se me olvida un dato específico. El certificado de distancia lo obtuve por el permiso de estudiante. Eso se tramita a través del CTO. Me han preguntado por la especialidad y el hospital, pues es una decisión difícil y inicialmente mi idea de vida era hacer enfermedades infecciosas. En España, como tal, esa especialidad no existe. En este momento, mi idea más clara es presentarme a lo que aquí se llama digestivo, que vendría a ser gastropato en Colombia. Es una elección complicada porque ha cambiado, el ministerio cambió la elección presencial y la volvió una elección telemática que ha tenido de sus pros y sus contras. La ciudad, pues, como es siempre una rifa, de todas maneras, aunque mi puesto es bueno, yo tengo 184 personas por encima. Entonces, tengo varias opciones. En realidad, me he orientado más por Barcelona, Valencia, principalmente. ¿Qué tan importantes son los test de 15, 30 y 45 en la primera vuelta? Yo digo que los test son fundamentales, pero todos los días, todos los días se deben hacer preguntas. Después de estudiar, sacar un ratico y hacer algunas preguntas. en la primera vuelta son más que del tema que estás haciendo específico, pero luego ir mezclando de todo, porque a medida que uno estudia un tema se le va olvidando lo anterior. Entonces, con ciertas preguntitas que hagas diariamente de tema X o Y o de los temas que más te duelen, los temas que son más difíciles para ir recordando, yo aconsejo mucho, mucho, mucho las clases, especialmente porque yo soy muy visual. Entonces, las clases me ayudaban a fijar ciertas ideas que no me quedaban claras con la lectura del texto, no me quedaban claras en la realización de los resúmenes y es complementario. Ya el orden en que vea las clases en el día no le veo pues diferencia. Como te digo, los cursos dan un orden de estudio, es un parámetro pero no es obligatorio. Yo, por ejemplo, siempre hacía las preguntas primero, cuando estaba más fresco, resolvía los test, las preguntas, las revisaba, luego estudiaba y a lo último veía las clases. La ventaja es que muchas ya estaban grabadas entonces las podías ver después. Las únicas clases que veía generalmente en el horario eran las clases en directo preguntas al día pues hacía siempre los test de clase. Las preguntas que se habían programado al día y al principio como no me rendía tan bien el tiempo relacionaban alrededor de 15 o 20 preguntas. En mi caso de los temas que más complicaciones me dieron como la epidemiología, como ginecostetricia, como pediatría, las mezclaba un día hacía 10 preguntitas de psiquiatría o 15 al otro día o 15 de otra pero fueron aumentando a llegar al último lo que más hacía era preguntas y corregir esas preguntas y si no me daba tiempo pues no me saltaba alguna que otra clase en la que me sentía que ya tenía buen conocimiento y le daba más, más, más a lo que había fallado en las preguntas anteriores. Hay algunos cursos online que tienen clases en directo generalmente en el curso que yo escogí las clases inicialmente eran los sábados como se cerró todo por la pandemia esas clases se volvieron virtual y muchas eran en directo pero las veías el sábado generalmente el sábado no tenías un cronograma de estudio tan alto en el examen puede ser preguntas de cualquier clase me preguntan a casi me salieron muchas preguntas diferentes a lo que estudié pero generalmente este tipo de exámenes tienen un core un núcleo central que es muy repetitivo y lo que uno se debe orientar es a no fallar esas preguntas que se repiten año tras año porque fallar una pregunta que todo mundo va a responder bien es lo que te puede dificultar pasar la idea cuando presentas este examen no es ser el primero no es ser los primeros el puesto no hay que pensar así no hay que estar pensando en el que no no sacar más 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 no es pasar enfocarse en tratar de aprender no tanto de memorizar sino de ir buscando formas mentales de cómo conectar las cosas de las diferentes especialidades que vas estudiando y cuando te enfrentes al examen no fallar esas preguntas que se repiten tanto que es lo que te da el pase porque las preguntas muy 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 complicadas las van a fallar muchas gentes muchas personas entonces no va a haber mucha diferencia los puntajes del examen siendo extracomunitario se pasa pues varía año a año en este momento creo que hasta el 5000 hay posibilidad de que un extracomunitario pase si no se alcanza a hacer los resúmenes se recomienda mejor ver las clases yo recomiendo siempre tratar de hacer los resúmenes siquiera siquiera de las materias que más dificultades tienen cuando uno lee y escribe memoriza más entonces te queda más 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 y las clases son un refuerzo lo que hay que tener es que esto es algo de repetir y repetir y repetir uno al principio piensa que es muy cansino y muy aburrido repetir repetir pero a medida que avanza y ve que se corrigen los errores que uno está causando se da cuenta de que esa repetición y esa repetición y esa repetición te van haciendo quedar en la cabeza esas bases que necesitas para trabajar contra ese examen yo no trabajé durante este preparación de ese examen nunca trabajé lo que hice fue que los dos años anteriores mi vacaciones saqué fue trabajo 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 para poder tener bastante dinero para poder estar tranquilo y dedicarme solamente a esto ¿has pensado regresar a Colombia a homologar las especialidades financieras al final y ese personalmente pues la idea mía es quedarme ya depende de las circunstancias del mundo cuatro o cinco años uno no sabe cómo está el mundo pues si se puede me quedo si no pues volver a Colombia y realizaré la homologación ¿cómo eran las plazas que querían? pues la elección de plazas es algo que el ministerio ha cambiado este año y es un programa en el cual tú ingresas a la página del ministerio y realizas una lista de orden en orden preferencial de lo que tú quieres y al final ellos a través de su sistema te asignan según tu puntaje la plaza a la que puedas acceder un momento por favor yo miro a ver más preguntas por acá pero la corrección de preguntas es muy importante cada vez que uno realiza una pregunta en el sistema del CTO hay exámenes ahí mismo te da una puntuación entonces uno lo primero que debe hacer siempre es ir a ver en qué se equivocó por qué está fallando ver esa pregunta que se falló y corregir ese error es muy importante eso te enseña mucho equivocarse no es malo equivocarse en el proceso en este proceso no es malo es muy bueno porque te muestra dónde dónde están los errores y es fundamental corregir todo por muy cansado que uno esté siempre debe corregir los simulacros los exámenes porque es donde se da cuenta uno a veces tiene la sensación de uno mismo de que sabe o cree que sabe cuando se enfrenta a las preguntas es que se da cuenta dónde están sus falencias y qué es lo que tiene que ir a sus resúmenes o a su libro o a su clase a reforzar ¿cuánto fue el costo de vida mensual? muy variable como te dije al principio vivía con alguien entonces repartíamos gastos luego el destino se tuvo que separarse entonces los gastos variaron un costo media mensual no te puede dar como un valor aproximado sé que más o menos más o menos en todo el proceso me gasté mucha plata alrededor casi de 60 millones de pesos pero mi condición personal no se puede aplicar porque yo tengo que pagar deudas en Colombia perdón deudas tenía que pagar la manutención de mi hija en Colombia entonces no creo que sea tan alto lo que pueden hacer los que están dispuestos a venirse acá porque aquí cuando uno está en un ambiente externo tiene menos distracciones que en Colombia es buscar varias personas para pagar un apartamento y repartirse los servicios que así es mucho más fácil y más económico y buscar una ciudad pequeña en donde el costo de vida generalmente es más bajo porque vivir en Barcelona o Valencia bueno Valencia es más barata pero lo que es vivir en Barcelona y Madrid sería muy oneroso el consejo el consejo mío me daría después de ver todo el proceso yo diría que debería haber empezado mucho antes a enfrentarme a más preguntas porque en la primera parte me centré mucho 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 fue en resumir y dejé un poquito las preguntas atrás pero al avanzar el curso y me di cuenta que realizar preguntas es lo más 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 importante no es lo que no haya que estudiar hay que estudiar mucho pero nunca dejar de lado hacer las preguntas y corregirlas como el tiempo mío fue muy largo y no me dedicaba a nada más yo realicé resúmenes de todos los manuales que me entregaron físicos generalmente me enfocaba en resumir bien los temas rojos los temas principales y de los otros temas una que otra palabra cosas muy muy específicas y muchos de esos temas que no eran tan importantes o que no tenían tanta importancia en el MIR muchas veces el resumen lo completaba con lo que me daban en la clase si tienen tiempo no lo hagan pero yo al final cuando me vi tan atrapado por el tiempo decidí no estudiar ciertos temas me enfoqué solo en lo primordial en los temas más importantes ya en la última vuelta no voy a repasar esto ni aquello de este tema no me voy a enfocar en mi caso particular como la epidemiología me daba tan duro yo lo único que opté al final fue por enfocarme en los temas más preguntados en los últimos 10 mires tanto epidemiología como estadística los otros temas alternos de Ciri no estudiar pero eso es una conducta personal con sus riesgos ¿qué especialidad conviene al ir pensando en quedarse en España? pues yo creo que uno no debe elegir solamente por pensar en quedarse sino por lo que le gusta pero uno tiene que fijar en cosas como la posibilidad de trabajo después de quedarse que no sean muy copadas por ejemplo yo sé que los oncólogos tienen cero tasa de desempleo en este momento y es una especialidad que tiene mucho desarrollo y con poca tasa de empleo sería muy buena para eso pero por ejemplo en mi caso como tal no me llamó mucho la atención entonces la tuve presente pero no va a ser mi lección principal todos los desgloses de cada día toda pregunta que yo viera en el curso la trataba de responder todos los días si estaba puesta en el ahí sin importar los años que fueran la siguiente y revisaba en qué me equivocaba ¿por qué? porque repetir y repetir y repetir es la única forma en la que uno consolida el conocimiento y se siente más tranquilo al presentar este tipo de exámenes ¿qué recomendarías para hacer en los días previos al examen? pues lo primero no caer en agobios no darse más duro de lo que ya fue todo el proceso sin culpas sin vergüenzas se hizo lo que se pudo estudiar lo que esté programado no tratar de atiburrarse de cosas en el último momento que no se van a fijar que lo único que te van a llenar es de ansiedad descansar muy bien yo no estudié acá el curso lo recomiendan pues estudiar solo hasta la mitad y dejar la tarde y el día anterior del examen sin estudiar yo prácticamente estudié el jueves ese viernes por la mañana repasé unas cosas muy puntuales del último tema que estaba en eso me dediqué a ver películas a descansar a reírme y no más dormir lo más tranquilo no pensar mucho ir con la cama más tranquila lo más frío al momento del examen como le dicen muchas veces cuando uno pone a estudiar en ese último momento se angustia más y se enreda entonces para mí es fundamental eso aconsejas profundizar algunos temas en otras bibliografías diferentes de los manuales yo no lo recomiendo como te digo el curso está diseñado para presentarse a esto en las clases si bien que necesitan refuerzos porque ellos disponen que puede salir un tema de moda en el examen ellos te van a dar las bases para enfrentarte a ello como te digo esto es muy extenso es en un año tratar de ver lo que uno normalmente ve en una carrera de seis años o sea no se tiene que ir por las ramas tiene que ir al grano la filigrana muchas veces el último dato puede que te dé una pregunta o dos pero si por la filigrana vas a perder un tallo algo base no va a dar la cosa y no te va a dar tiempo de estar picando por las ramas sabiendo que ya tienen todo estructurado para que tú lo uses y lo consolides para los simulacros imprimidas los exámenes o los ases en el computador normalmente el grupo CTO te facilita los exámenes en físico y también practicamos algunos en el computador yo los mezclé algunos exámenes los hacía en físico algunos los hacía en el computador al final todos todos los hice en físico y tratando de simular las condiciones del examen tanto del tiempo como la posición la salida al baño para que para que uno se vaya acostumbrando a las sensaciones al manejo del tiempo son cosas que uno aprende haciendo muchas veces una semana de tantas preguntas uno tiene que ir acostumbrando que hay preguntas en las que se puede pelear hay preguntas en las que uno puede darse la pelea y hay preguntas en las que uno ya debe ser consciente de que no y que no va a perder tiempo con esta pregunta hay gente que le dice a uno no deje contestar ninguna pregunta yo en mi examen dejé contestar una pregunta porque literalmente no tenía ni idea del tema ni idea de lo que me estaban preguntando si uno uno se entrena en esto para las preguntas difíciles para tratar de reducir las opciones entre menos opciones la posibilidad de acertar es más alta si tienes una pregunta de cuatro opciones y al final logras sacar dos y te queda solo elegir entre un a uno y una tres hay un una mayor posibilidad de contestarla correctamente y eso también se aprende en los cursos no solo contestar preguntas sino luchar con las preguntas difíciles y en las que puedes arañar puntos y no fallar las que son núcleos del examen de toda la vida que no se pueden fallar cuando uno enfrenta al examen no hay que pensar es que esta me va a quitar o no me va a quitar es tomar la pregunta con mayor tranquilidad leerla despacio pues a tiempo o sea uno no se puede poner a perder tiempo tampoco son técnicas que uno va aprendiendo con el examen hay preguntas de texto muy largo que muchas veces lo que tienes que hacer es leer solo la pregunta al final y con eso tienes suficiente para responderla hay preguntas que vos la vas leyendo y ya intuyes que la vas tienes bases para responderle pero puedes llegar a una pregunta de un tema digamos un tema para mi ortopedia es un tema que no manejo mucho y me estaban preguntando sobre el manejo de un tipo de ortesis y prótesis que no mi cerebro no registraba yo en vez de quedarme leyendo releyendo tres veces cuatro veces la pregunta decidí pasarla y seguir contestando al final del examen me dio tiempo para tomar la pregunta y al final la volví a leer y no tenía ni idea y la dejé en blanco pero eso es cuestión de cada uno y es cuestión de cómo vaya uno aprendiendo a resolver este tipo de test porque no es solo conocimiento es saber cómo enfrentarse a un tipo de este examen y cómo enfrentarse al tipo de preguntas que hacen en este examen que es lo que en realidad se aprende en estos cursos pues es posible compartir notas cómo fue el progreso muchachos al principio terrible me sentí muy desanimado porque en los examen perdía las preguntas de lo que yo era supuestamente ya sabía que era medicina interna y me iba mal y no era porque no supiera la medicina interna sino porque me equivocaba con lo que me estaban tratando de preguntar o me enredaba con la pregunta y respondía mal al principio los percentiles eran bajísimos con el tiempo fueron subiendo un poquito pero uno no se debe ahogar con esos percentiles porque el curso en sí mismo cada vez va aumentando de dificultad ¿para qué? para enseñarte a ti a manejar la angustia el temor el tiempo para que te acomodes a esas sensaciones los simulacros son difíciles ¿para qué? para que te golpeen para que te duelan eso sí cuando llegas ya al examen real que es el que vale vas preparado porque a veces el conocimiento lo tenemos todos todos los que habíamos estado sentados en ese último simulacro que era el de verdad todos habían estudiado pero muchas veces lo que decidía si uno respondía bien o mal era la angustia y el miedo que tenía en el momento ¿cómo tomó la pregunta? ¿cómo manejó el tiempo? y eso son cosas muy importantes que no se pueden simular las tienes que hacer en vida real ahí las tienes que hacer durante todo el tiempo que vayas a prepararte para ir acomodándote vamos a ver cuáles son los temas mayoritas en el mírc a medida que uno hace el curso le van diciendo cuál es la medida de importancia relativa de cada tema muchas veces hasta en las clases de resumen los mismos profesores te dicen si este es un tema muy importante muy importante y te dan esos temas en ese orden de lo más importante a lo menos importante los datos de desempleo y similares se pueden buscar en las páginas de internet aquí todo está regularizado y te dicen esta es la tasa de desempleo de tal especialidad o tal otra ¿qué opinas del curso de 16 meses? el mío inicialmente era 16 meses pero como no lo pude tomar desde el principio se redujo a un año que volvió a ser 14 meses por la pandemia cada uno se acomoda el tiempo de estudio yo como había salido hace tanto tiempo de la carrera decidía ser el más largo para tener tiempo de repasar todos estos temas que yo no veía hace muchísimo tiempo y yo había dado por olvidados en mi vida como la parte quirúrgica teleparte pediátrica y ginecostétrica que me tocó volver a retomar entonces quería tiempo para poder profundizar lo necesario en ello tuviste problemas de tiempo como recomendado al principio con los simulacros siempre los simulacros nunca terminaba tiempo a medida que uno avanza uno va aprendiendo a mejorar ese tiempo y como ya tiene más habilidad va respondiendo más rápido prácticamente yo vine a terminar los simulacros a tiempo en la tercera vuelta faltando una o dos semanas para el examen en ese examen que fue un poco más corto que los anteriores me sobró media hora salí media hora antes ¿cómo resolver los exámenes? eso como uno se sienta mejor hay algunos que dicen primero resuelvo todas las preguntas y luego dejo las de imágenes yo en realidad trataba de salir de las imágenes rápidamente y para seguir el texto pero cada uno establece su plan de cómo se va a enfrentar el examen y lo repite y lo repite y lo repite y lo repite durante sus simulacros hasta que encuentre cuál es la mejor forma para cada uno de resolverlo ¿qué te ha parecido el tacto de los españoles con los latinos? pues muchachos como todo el mundo hay gente demasiado cariñosa hay demasiada gente buena gente como siempre uno que otro que no le caemos bien pero mayoritariamente ha sido un trato muy 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 bueno ¿fue la primera vez que presentaste el examen? esta fue la primera vez que me enfrenté al MIR ya había presentado otro tipo de exámenes que son los colombianos pero son totalmente diferentes no hay un punto de comparación son mundos diferentes ante una pregunta en la que no sabemos qué responder el día MIR aconseja responderla a dejarla en blanco eso es personal yo lo que recomiendo es que si tienes logras bajar las opciones de respuesta una o dos pues puedes jugarte pero si no tienes ni idea entre las cuatro ya lo verás no hay que dejar muchas en blanco yo solo dejé una acuérdate que cuando eran 235 preguntas era menos peligroso dejar una en blanco ahora entre menos preguntas complica un poquito más las cosas pero uno tiene que estar muy seguro de que no sabe nada para dejarla en blanco ¿alguna recomendación para los que comienzan la preparación para el BAN 2023? primero que tome muchachos enfrentarse con todo esto estar mentalizados positivamente en lograrlo prepararse a conciencia con disciplina ser muy 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 juiciosos esto es repetir repetir errar corregir repetir errar corregir repetir errar corregir no dejarse llevar por la mala energía por los resultados por los resultados me fue mal nada no estoy mejorando no me fue mal listo sigo estudiando sigo estudiando me fue mal sigo estudiando sigo estudiando el único simulacro que vale en realidad es el MIR el resto solo están diseñados para aprender de sus errores entonces no se preocupen y darle a eso una recomendación en orden personal es que traten de hacer algo de ejercicio estar sentado 10-12 horas es malo empiezas a dolear todo te pones malu lo aprendí a las malas al final lo que hacía es que antes de acostarme empecé a caminar relajado empecé a hacer ejercicio bajé de peso porque me había puesto muy obeso por estar sentado tanto tiempo y ese ejercicio que hacía lo último o uno lo compatina con su trabajo y con todo lo que esté haciendo mejora te ayuda a estar mejor y te distrae un poco traten de tener gente que los apoye traten de alejarse de los problemas y enfocarse en esto con toda con toda con toda ser muy muy responsables y saber qué vale la pena lograrlo esa es mi recomendación ciudades baratas para la estadía pues hay muchas trata de escoger una ciudad pequeña la experiencia mía fue en Elche es una ciudad pequeña agradable Elche como tal no tiene curso pero Alicante sí que es cercana está 20 minutos en tren entonces es muy fácil el desplazamiento y la calidad de vida y el precio son muy muy asequibles las preguntas en blanco no se cuentan no cuentan no te restan pero no suman entonces hay que hacer un balance en si la contestas o no la contestas cómo repartir equitativa y correctamente los tiempos para las actividades aparte del estudio por ejemplo hacer ejercicio de alimentación muchachos alimentación es fundamental uno no debe comer mal para esto termina con sobrepeso y maluco como yo le digo cada persona es diferente y cada persona lo hace como lo hice yo al principio fue muy desorganizado comía 10 horas no hice nada de ejercicio y me engordé mucho y eso terminó afectando mi rendimiento a medida que logré cuadrar las cosas comía siempre a las horas no aguantaba hambre ni comía demasiado y cuando terminaba de estudiar me iba a realizar actividad física y me servía como un catalizador un algo catártico para relajarme y luego acostarme uno piensa que no le va a alcanzar el tiempo pero si uno es juicioso levantándose temprano y terminando por ejemplo de 7 a 7 pues 3, 7 y 10 de la noche antes de acostarse le pueden rendir las cosas y hacer cosas diferentes a mi me alcanzó el tiempo para hacer una o dos horas de ejercicio y a veces hasta para verme una serie un programa cualquiera antes de acostarme y eso cambia las cosas en la cabeza te da una forma de relajarte que te permite el otro y a retomar todo un poco más fresco el examen de este año fue presencial como había sido siempre ¿cómo abordar las preguntas con imagen? bueno eso se aprende en el curso hay preguntas con imagen que la imagen es fundamental y si no sabes interpretar la imagen estás jodido pero la gran mayoría la imagen solo sirve como una distracción en mi mir algunas de las preguntas con imagen la respondí sin ver la imagen con el mismo texto se podía responder la pregunta pero eso se va adquiriendo al realizar muchas preguntas y no muchas preguntas algunas de anatomía patológica como las que uno va viendo en el curso si no sabes no sabes pero uno tiene que tratar de responder la pregunta sin ver la imagen y así no es capaz pues mira la imagen esa era mi forma en la que yo la respondía ¿cuántas preguntas sacaste netas? las mías fueron pero no me acuerdo creo que fueron 149 netas no 146 netas perdón 146 netas ¿cómo me preparé el día del mir? pues ese día me levanté muy tarde desayuné bien almorcé bien me pusieron una película y me fui supremamente relajado para el hecho no saqué nada para repasar en el último minuto tenía todos los documentos organizados desde el día anterior para que no se me fuera a quedar nada todo bien organizadito todo bien empacado me fui con ropa bastante cómoda en mi caso nos tuvimos que ir bien abrigados porque por el COVID dejaron abiertas las ventanas entonces hacía un poco de frío todavía en ese momento entonces me fui bien abrigado pero lo más importante es ir calmado porque ya hiciste el trabajo y si fuiste responsable en él no tienes nada que temer es presentarte al examen al final todos los simulacros que haces en el año es para ir relajado a ese simulacro y darlo todo el inicio borré mis redes sociales para no distraerme pero ya al final las volví a abrir en algún momento servían como para comunicarse con la gente es posible sacar un puntaje alto sin estar en una academia o curso 100% autónomo pues mira yo te lo digo como algo personal no creo te digo que es que este examen no es solo saber no es solo conocimiento tienes que aprender tácticas para enfrentarte a las preguntas el tipo de preguntas que hace y eso se coge es en el trasegar en el curso y de repetir y repetir y repetir hay posibilidades de quedarse permanente en España después de hacer la residencia hay posibilidades cada uno mirará como lo hacen tiene sus bemoles no creo que sea este el momento para hablar de eso este año en el MIR siempre salieron preguntitas de básicas pero son variables y el curso ya se había preparado para eso porque los últimos miren aún ha aumentado la proporción de preguntas de básicas y nos prepararon la mayoría básica la logré responder con lo que nos habían dado podrías hacer una comparación entre hacer el post en Colombia y hacer el en España pues eso lo hablamos después de que presente mi experiencia acá porque en realidad solo tengo la experiencia de Colombia esto debe ser completamente nuevo para mí también usar herramientas adicionales como infografías o juegos pues el curso como tal tiene varias muchísimas infografías y se diseñaron unos juegos mentales juegos de palabras juegos en los que uno tenía que recordar datos que también realicé el título de especialistas válidas en la Unión Europea algunas especialidades de España son válidas en el territorio europeo otras no son tan homologables eso lo tiene que uno revisar como te dije yo cogí el curso mucho no era 16 pero lo cogí en una parte ya avanzada la primera vuelta lo que hice fue empatar donde iban y luego a medida del tiempo ir desatrasándome lo otro a pesar de que lo cogí atrasado me dio tiempo desatrasarme las preguntas de este examen fueron 185 preguntas 175 que son las del examen más de 10 de reserva este año a pesar de las recomendaciones se dejaron entrar líquido al examen y algo que comer pero te decían pues que eran cosas muy rápidas que no tuvieras que quitarte el tapado con mucho tiempo el número neta de tu examen fue similar a los últimos simulacros fueron mayores a menos simulacros generalmente los simulacros tienden a ser más difíciles que el mismo mío si dejas algo sin ver en la primera parte recomendada solo para ponerte al día descansar también es importante yo lo que hice como estaba muy atrasado fue que partí las vacaciones una parte me desatrasé y en la otra me dediqué a descansar literalmente había una vacación más larga y creo que tomé 3 o 4 días para desatrasarme un tema que estaba muy atrasado y el resto de días me dediqué a completamente cosas diferentes para aquellos que estamos terminando el pregado recomiendo realizar el mire enseguida esperar el tiempo si pueden de una uno sale con conocimiento un poco más frescos de la universidad y si no pueden pues trabajar y hacerlo rápido mi caso llevaba tantos años sin estudiar que volver a coger el ritmo fue difícil si pueden háganlo de uno ¿tienes alguna especialidad revisada en Colombia? yo de base soy internista las preguntas de reserva son unas preguntas que al final del examen que utiliza el ministerio en caso de que se anulen preguntas del cuerpo del examen de la uno a la ciento y treinta y cinco ¿cuál fue el puntaje del expediente? ¿qué crees que sumó o restó para el puntaje del final? mi nota de la universidad no era ni la más alta ni la más baja pero si tiene bastante importancia porque muchos tienen una nota muy alta de promedio en la universidad por lo cual eso les mejor era la nota pero lo más importante es ganar preguntas en el examen ¿qué número de simulacros te parecieron más parecidas al MIR que presentaste o no entiendo esta pregunta los simulacros son muy variables hay simulacros que tienen que parecer más difíciles menos difíciles más horribles más manejables pero hay que hacerlos todos para ir a acostumbrarse no hice la maestría con CTO yo solo hice el curso me abstengo esta pregunta en qué momento respondí las preguntas de imagen pues como les dije yo durante toda mi preparación decidí que las preguntas las iba a sacar de primeras muchos otros de mis compañeros eligieron dejarlas de últimas a mí como me parecían más largas y más complicadas pues decidí sacar eso de primero para no tener que preocuparme más por ellas estudiaste siempre solo yo siempre estudié como les expliqué en ese año de pandemia entonces el estudio fue individual porque España y en otros países como México Argentina pues muchachos yo viví de Colombia por una realidad que es muy similar en México y Argentina quería otro estilo de vida otras formas de vivir bueno doctor Andrés creo que ya ya respondió bastantes preguntas de hecho tenía una buena cantidad de preguntas yo listas para hacerle pero a medida que iba avanzando la charla me tocó empezar a tacharlas porque ya ya respondiste la mayoría de preguntas de verdad que sí y bueno de hecho creo que han hecho muy buenas preguntas y creo que a todas les has dado respuestas en medida que vamos avanzando solo te quería hacer una pregunta que no taché y es que en el momento que te presentaste al examen si bien es cierto son 175 preguntas más 10 de reserva ¿respondiste también las 10 de reserva o no las respondiste? este año el MIR además de que fue muy atípico fue corto porque había muchas preguntas que iban al grano o sea preguntas de esas que o sabes o no sabes que normalmente no habían sido tan comunes y dejaron el vicio de poner textos muy 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 largos entonces dio más tiempo yo respondí las 185 preguntas dejando una en blanco y me quedó media hora pero no es porque el más te sonado el examen en realidad a pesar de tener las mismas preguntas que del año antepasado tenía como 5 o 6 páginas menos porque los textos no fueron tan amplios mi única recomendación con las preguntas cuando tienen el texto tan 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 largo es que deseen una ojeadita a las respuestas y a ver si en el final es una pregunta tácita porque muchas veces el tiempo que uno pierde leyendo todo el texto es despiste y la pregunta al final es una pregunta tácita de cuál es el tata y la respuesta es leer la pregunta y las cuatro disyuntivas y no más y te ahorras la lectura de todo ese mamotreto no se aplica a todas hay algunas en las que si necesitas eso pero como te digo todo en este proceso es de ir haciendo ir haciendo hasta que uno va cogiendo las formas de hacer las cosas ah claro que sí eso es fundamental mira una de las partes que más me ha gustado de la charla y que es lo que intentamos nosotros transmitirle mucho a nuestros alumnos es la tranquilidad evidentemente reflejas esa tranquilidad en la de presentar el examen muchos de nuestros alumnos dicen se sienten frustrados por precisamente lo que mencionas de que el examen los simulacros son extremadamente fuertes y ese es el objetivo principal que sean fuertes entonces en muchos alumnos provocamos el efecto de frustración en el sentido de decir no me está yendo mal como un simulacro ni para qué voy al mil siendo que me va a ir supremamente mal y este tipo esto es lo que nosotros les decimos no precisamente está diseñado con este objetivo y un patrón muy interesante que hemos detectado entre todos los alumnos que logran pasar es precisamente lo que tú nos mencionas la tranquilidad al momento de presentar el examen empezar a responderlo tranquilo medir muy bien los tiempos yo creo que una de las cosas que más afecta a la mayoría de personas es no medir bien sus tiempos por ejemplo el hecho de que tú nos cuentes que te quedó media hora es algo que de verdad es sorprendente y es porque tuviste una muy buena organización en cuanto al tema que tenía ya estructurado en cuanto a responder cada una de las preguntas entonces eso eso es eso es muy 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 importante como tal una cosa que les digo es cuando uno lee una o dos veces la pregunta o llega tres veces y la vuelve a leer y no sabe es perder el tiempo dejar de contestar posiblemente preguntas que te vayan a a dar más puntos entonces traten de hacer muchas preguntas y verán que les va a rendir más las cosas en el día le echamos como decía un profesor mío entre más sufre el interno en el internado menos va a sufrir el rural y es lo mismo en este caso mientras no lo tomen como sufrimiento tómenlo es como una preparación para lo que se viene que el momento que ya llegue el MIR ustedes hayan vivido todo eso maluco y se hayan acostumbrado muchas veces una cosa nueva lo aterra pero cuando ya la ha vivido muchas veces uno va con tranquilidad y para eso son todos sus simulacros para que usted el día que llegue al MIR sepa manejar todas sus sensaciones usted como persona sepa manejar sus sensaciones porque no todos somos iguales algunos son más nerviosos otros son menos nerviosos otros son más atentos otros menos atentos pero todo 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 se puede aprender esto no es que este tipo era internista entonces ya tenía mucho campo y le iba a ir mejor que los otros pero una cosa que me daba ganancia con la medicina interna también era una pérdida porque yo llevaba muchísimos años sin ver pediatría ginecostetriz entonces es unas por otras y al final todo se resume en ser disciplinado y juicioso y hacer las cosas en orden si ustedes hacen eso y el proceso les va a ir bien vale bueno a pesar de que de que ahora mismo la selección de plazas va a ser algo que que es muy atípico de hecho desde el grupo CTO se rechaza totalmente el proceso como van a ser este año el proceso de selección de plazas porque prácticamente va a ser una asignación aleatoria por decirlo de alguna forma después de que el doctor asine un listado de plazas y bueno plazas se entiende que es el hospital y la especialidad que quiere entonces dependiendo me imagino que algún algoritmo un software va a empezar a asignarle la especialidad y es algo que nunca se ha visto como es complicado todavía no explicamos cómo van a ser los pobres que estén en el 4.000 para poner 4.000 plazas pues es algo ilógico desde CTO decimos el número 1 la tiene fácil pero para ahí para atrás va a empezar a sufrir muchísimo las personas para poder seleccionar las plazas entonces esperamos que de hecho se están haciendo protestas manifestaciones se han mandado 25 tenemos 1 a ver si logramos que eso vuelva a ser como antes que cada persona ingresaba al ministerio sanidad y seleccionaba la plaza dependiendo de lo que iba quedando esperemos que se pueda solucionar eso para que pueda con certeza escoger la que más le interesa aunque como usted mismo lo dijo al principio su puesto y su posición le da para poder escoger prácticamente una muy buena plaza en ese sentido y pues de nuevo reitero mi felicitación nuestra felicitación todas las personas también están escribiendo en ese momento muchas felicitaciones de verdad se nota el esfuerzo uno conoce como la historia de que hiciste un curso te preparaste te esforzaste duraste 10 horas diarias estudiando mantuviste la calma pero hay otros factores que también nos gustó mucho que nos compartiste y es ese factor de tu familia acá en Colombia dejar todo acá renunciar a tu trabajo prácticamente coger los ahorros que había logrado irte arriesgarte a presentar el examen mire eso son cosas que realmente generan mucha admiración y muchas felicitaciones de verdad que sí y bueno ahorita estás en España ya son las 2 y 15 de la mañana de hecho también agradecemos ese esfuerzo que estás haciendo ahora mismo por estar con nosotros acá compartiendo que lo después del MIR uno entra en una etapa pues MIR muy variada no de hecho mira algo muy importante pues ahora mismo estás en España nosotros acá en Colombia pero nosotros hicimos un pequeño reconocimiento para ti que te haremos llegar con tu familia acá en Colombia donde el grupo se te da un reconocimiento por ese excelente puesto que tuviste nos hubiera gustado entregártelo en físico y todo pero bueno estás en España y si tú eras acá también sería imposible por épocas de pandemia entonces luego lo hago llegar con tu familia para que lo tengas es un reconocimiento del grupo CTO una felicitación grandísima por ser el primer extracomunitario y por ese esfuerzo que mismo ahora nos has compartido en este momento que se vio reflejado el día del examen y creo que este video tuyo lo va a compartir muchísimo con los estudiantes porque quiero que entiendan esa tranquilidad que se necesita para presentar el examen hay personas demasiado estresadas afanadas que sienten que todo se les va a acabar que están demasiado preocupados por el puesto como lo decías tú demasiado preocupados por una nota y que al final del día no van a tener un buen resultado si no logran tener una yo inicialmente era una persona completamente así preocupada por todo fue todo el proceso lo que me llevó a entender que los nervios traicionan asimulacro al principio los mismos nervios me llevan a contestar lo que ya había lo que ya había estudiado mal y al final se logró por el proceso por hacer las cosas y por aprender de los errores es lo que les quiero transmitir a todos hay que aprender del error de verdad que sí bueno Doc no te quito más tiempo y muchísimas gracias por responder todas las dudas me quedaré acá con ellos respondiendo algunas cosas más técnicas sobre la preparación y cosas como ellas y luego haré un sorteo entonces de nuevo muchísimas muchísimas gracias muchísimas felicitaciones y esperemos que la elección de plaza se pueda llevar con total éxito y nos pueda después contar como nos fue con toda esta experiencia ¿vale? listo muchísimas gracias a todos que les vaya muy bien hasta luego